¡Ay, Mili! Yo sabía que te voy a adorar toda la vida Que tú me ayudaste a calmar tu sufrimiento Dime que siempre vas a estar, mi reina linda Otro amor nunca terminará, te lo prometo Y tú llegaste cuando yo más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más viejo que sale del alma De tu vida me diste lo más duro y hermoso Un angelito del cielo me mima y me ama Una sirena canta, me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura, con una palabra Su vida es mi vida, su alma es mi alma Su vida es mi vida, su alma es mi alma Música Seguimos, 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 seguimos Vamos, bailan, bailan, bailan Para Chambu que cortó la cadena Para los muchachos que cortaron la cadena Y están en esta noche bailando aquí También, las chicas solteras en esta noche Hasta luego, hasta luego, hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!